La guerra ha comenzado y ya no siento temor Apunto la mirada y ya no hay vuelta atrás El tiempo se ha encargado de armarme de valor Mis cicatrices muestran un pasado de dolor Hoy respiro lentamente Es mi aliento que se acaba y ya no hay más Otra vez Tus engaños no deslumbran mi amanecer Tu sombra desvanece ante el grito sentencial Mi voz será el reflejo de mi gran autoridad Declaro la batalla y que pierda el impostor Respiro lentamente Es mi aliento que se acaba y ya no hay más Es tu sangre Tu sonrisa Hoy confío que el amor renacerá Otra vez Si frente a frente se desata El celo de vivir El fervor de tu mirada El fervor de tu mirada El fervor de tu mirada Es mi aliento que se acaba y ya no hay más Es mi aliento que se acaba y ya no hay más Es mi aliento que se acaba y ya no hay más Es tu sangre Tu sonrisa Tu sonrisa Hoy confío que el amor renacerá Otra vez Y frente a frente se desata El celo de vivir El fervor de tu mirada No me hace desistir Lentamente Hoy respiro El celo de vivir Y el fervor de tu mirada 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 El fervor de tu mirada